Mi nombre es Mariela Peller, soy una de las coordinadoras del grupo de trabajo Red de Género, Feminismos y Memorias en América Latina y el Caribe. En estos tres primeros años el grupo desarrolló aprendizajes y hallazgos en tres líneas principales que implicaron articulaciones regionales. La primera fue el diseño de una herramienta para realizar un relevamiento de archivos y colecciones sobre las luchas de los feminismos y de las mujeres de América Latina y el Caribe. Se trata de un relevamiento de instituciones, universidades, museos, colectivos y grupos que cuentan con documentos, entrevistas orales, obras de arte, revistas, prensa y documentos personales catalogados y compilados. Este registro nos permitirá acceder a información esencial para el avance de los movimientos feministas. La segunda línea implicó la puesta en común y el desarrollo de saberes sobre los modos en que los afectos y las emociones intervienen en los procesos de memoria y en las luchas feministas. Realizamos un trabajo de relecturas críticas de textos enmarcados dentro del denominado giro afectivo y de recuperación de autoras y autores de nuestra región para producir elaboraciones conceptuales y análisis en clave latinoamericana. Trabajamos sobre una variedad de objetos, testimonios, literatura, manifestaciones en el espacio público y producciones estéticas, entre muchos otros. Finalmente se desarrolló una tercera línea ligada a la búsqueda de genealogías sobre feminismo, mujeres y género en las distintas gestiones de claxo desde sus inicios. Esta tarea de bucear en la memoria de la institución tuvo un primer momento en la Conferencia de México 2022, donde participaron varias compañeras que trabajaron estos temas en los distintos momentos de la historia del consejo. Este recorrido es fundamental para abonar a la transversalización de género. Conocer, registrar, hacer de la memoria un sentido es clave para las acciones presentes y para perfilarse hacia adelante en los nuevos grupos sobre feminismo. En cuanto a los procesos de incidencia y de intervención del grupo de trabajo, la producción de saberes conceptuales, metodológicos y temáticos fue un perfil propio del grupo. En tanto hemos aportado reflexiones y debates de actualidad que ponen en escena la memoria como una instancia indispensable para comprender la persistencia de los feminismos y el registro de sus cambios a lo largo del tiempo.